Ahora que en definitiva he dicho adiós, pienso que tal vez me equivoqué, que fue un error. Cualquier cosa me recuerda a los dos, lo imaginaba algo más fácil sin tanto dolor. Ahora faltan tus mensajes al despertar, ahora que si pienso en ti solo quiero escapar. Ahora que en mi alrededor se ha vuelto gris, ya lo sé, es normal y la realidad va así. Me dirás, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy loca? ¿Qué he hecho mal? ¿Esto está mal? Llorarás, tanto como yo al saber que no estaré, que no estarás. Pero ya no hay más que hacer, no quieres ver, no quieres saber. Ahora que si vuelvo a casa tú no estás, no sé ni siquiera si lo estás pasando mal. Ahora que he tomado ya la decisión, ahora estoy echando mucho en falta tu calor. Ahora que no te encuentro en ningún rincón, que no soy capaz de ordenar recuerdos, no. Nadie me contó que hacer daño es peor, no sé si sabré yo superar aquel amor. Me dirás, me dirás, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy loca? ¿Qué he hecho mal? ¿Esto está mal? Llorarás, llorarás, tanto como yo al saber que no estaré, que no estarás. Pero ya no hay más que hablar, ni siquiera me quieres ya mirar. Me dirás, me dirás, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy loca? ¿Qué he hecho mal? Esto está mal, esto está mal, llorarás, tanto como yo al saber que no estaré, que no estarás. Pero ya no hay más que hacer, no quieres ver, no quieres saber. Ahora que en definitiva he dicho adiós.